Música Vamos a gozar nuestro romance Pa' disfrutar de tu hermosura Como eres linda, bella y pura Dispuesto Dios, ser yo tu amante Vamos a gozar nuestro romance Pa' disfrutar de tu hermosura Como eres linda, bella y pura Dispuesto Dios, ser yo tu amante Venite pa' acá, morena mía Venite pa' acá, para arrullarte Venite pa' acá, morena mía Venite pa' acá, para arrullarte Y aunque tú digas que cosa mía Ha dispuesto Dios, ser yo tu amante Y aunque tú digas que cosa mía A dispuesto Dios, ser yo tu amante Si algún día el destino no se para Aunque eso no llegue a suceder Yo he de prometerte a ti mujer Que no habrá otro amor Pa' mí que valga Si algún día el destino no se para Aunque eso no llegue a suceder Yo he de prometerte a ti mujer Que no habrá otro amor Pa' mí que valga Y eso tú lo tienes que saber Porque en ti es que están mis esperanzas Y eso tú lo tienes que saber Porque en ti es que están mis esperanzas Bríndale un poquito de tu amor A mi corazón que no descansa Bríndale un poquito de tu amor A mi corazón que no descansa Oye pibe Vámonos pa' calamar Bolívar Yo he de prometerte Que algún día aunque pobre sea Te tenga bien Porque el hombre debe Pretender y esperar la luz De un nuevo día Yo he de prometerte Que algún día aunque pobre sea Te tenga bien Porque el hombre debe Pretender y esperar la luz De un nuevo día Y eso tú lo tienes que saber Que tú tienes ya lo que querías Y eso tú lo tienes que saber Que tú tienes ya lo que querías Ese amor que perdura en los dos Es amor eterno vida mía Ese amor que perdura en los dos Es amor eterno vida mía Es amoriii Y eso tú lo tienes en la luz Gracias por ver el video.